Los bichos van a escaminar siempre con todos los bichos hasta el estadio. Hoy es un bichos azul de corazón. Trae, perfecto. Lo vivimos con mucha intensidad, mucha alegría hoy en el partido. Hoy en el partido es fantísimo. El vivo es de milagro apoyar al equipo. Esperemos que el equipo salga hoy en el triunfo adelante. Y vive en el equipo. Sí, estar todo de mañana. Estoy desde el martes así, con la camisa. Ya. Como yo. Amor por los colores, no por los jugadores. Eso es. Ya. El domingo va a venirte a letar. Y desde el mundo está con otra pobre igual colar. Y en el recreo aquí ya está. La muerte está para la no oscura, para la no oscura ya está. Milagro y esperate el mejor resultado para Barcelona. Con fe que vamos a ganar. Quieren ustedes, se perdió en Quito, pero hoy vamos a ganar. Vamos a golear ese melee. Hoy se le acaba la reza, ¿no? Los colores, no oscura, para la brava de verdad. ¡Eso es! Barcelona va a ganar porque él es el mejor. ¡De los colores! Le salve mucho a Dios para que el equipo salga bien y apoyar y alentarlo para que las gatas se nos desgasten siquiera. ¡Otra vez hay que salir campeón!